Vale. ¿De cuántos los grupos para los talleres? Pues por ahora de 3. ¿Listo? Por ahora de 3 personas, los grupos. Ahí luego, igual no se preocupen cuando les dé el primer taller, entonces ahí ya miramos bien porque pues no se sabe a la larga cuántos estudiantes van a hacer. ¿Listo? A la larga no sabemos. Vamos. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar con los principios básicos del corteo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Luego hablaremos de la regla del producto, regla de la suma. Luego vienen problemas de recuento más complicados que combinan regla del producto de la suma, principio de inclusión y exclusión, diagramas de árbol y, bueno, algunos ejercicios. Entonces, muchachos, la combinatoria es muy importante porque nos ayuda a estudiar cuántas operaciones o de cuántas formas se pueden organizar un conjunto de elementos. ¿Sí? Un conjunto de elementos puede ser un arreglo, puede ser un array, puede ser una tabla de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la complejidad computacional de ordenar un arreglo de N probando todas las combinaciones? Eso lo vamos a ver ahora al final. Vamos a ver por qué es N factorial y por qué N factorial es tan costoso. Y pues esto ha adquirido mucha importancia en estudios como la secuenciación del DNA o la detección, por ejemplo, de ciertos genes. Porque es que realmente el tema de los genes son combinaciones a CTG de proteínas a acetina, bueno, no me acuerdo, a CTG. Y esas vienen combinadas en ciertos órdenes y son miles de millones. Entonces, algoritmos que estudien eso son algoritmos que tienen alta complejidad. Entonces, por esa razón es muy importante estudiar la combinatoria. Entonces, yo les hago una pregunta. Al crear una contraseña para su correo electrónico, ¿ha pensado lo siguiente? Si nuestra contraseña tiene ocho editos alfanuméricos, alfanumérico es que tiene combinación de letras y números. ¿Cuántas posibles combinaciones de contraseñas existen? ¿Y será que un hacker podría superar la seguridad de mi contraseña? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sus contraseñas son muy seguras? Muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sus contraseñas son muy seguras? Entonces, hagamos una pequeña prueba. Bueno, dígame. ¿Ah, que no? Ahora. Entonces, vamos a meternos aquí. No se preocupen que la página es muy seria. No es que les vaya yo a robar sus contraseñas. Para luego estafarlos. Entonces, ¿qué se me hizo? Momento. Momento, muchachos. Creo que la cambiaron. Ahora es punto Ayo. Ok. Entonces, muchachos, metan allí su contraseña y nos comparten. Es que Javier, uno, dos, tres. Y nos comparten allí cuánto tiempo le toma un hacker de descifrar su contraseña. Yo les puedo compartir la mía. Es la que usualmente uso para todo. Según eso, me aparece, me aparece eso. A ver si lo logro integrar acá. Me aparece esto, muchachos. Me aparece esto. No sé a ustedes qué les aparece. Muchachos. Supuestamente es segura. Esa es la más básica que tengo. A mí me aparecen dos rayitas rojas. ¿Dos rayitas rojas? Entonces, muy mala. Mira. Y aquí estoy poniendo uno, dos, tres. No, pero yo las veo... ¿También? Por ejemplo, mire. Por ejemplo, mire. Puede ser larga, pero es fácil de descifrar. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver un pequeño artículo, muchachos. Miren esto. Entonces, esto fue un artículo de CNN hace poco. Y miren las contraseñas más usadas en el año 2020. Miren eso. Ah, las contraseñas más usadas. ¿La de ustedes se encuentran por ahí? ¿O no? ¿Tendrá alguna contraseña de esos? Porque, ¿saben de dónde sacan eso, muchachos? De la de web. De la de web los hackers venden contraseñas. Claro. No, de la de web. De la de web. Eso, en la de web usted encuentra el número de tarjeta de crédito, contraseñas. Uf, se encuentra usted de todo. Entonces, son las contraseñas más usadas actualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pitcher 1. Password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Y 0. No sé por qué aparece allí 0. Entonces, vamos a ver en Colombia. Creo que ahí estoy en Colombia. Vamos a ver. Tel 27B. No aparece en Colombia. Creo que Semana había sacado un artículo de eso. Colombia, contraseñas más usadas. Creo que hace poco Semana o El Espectador había sacado eso. Vamos a ver si son las mismas. Es que lo que hacen estas es robar los de otro. Ah, no, lo mismo. Es lo mismo. Estas son ASDF, QWERTY. Entonces, ya saben. De hecho, muchachos, en la web encuentras la venta de cuentas en LOL y todo el cuento. Pues, hackeadas. Entonces, bien, muchachos. Entonces, bueno, resulta que, ¿cómo podemos hacer una buena contraseña? Entonces, muchachos, vamos a ver, vamos a ver cómo podemos mejorar el problema. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Démen el nombre de, no sé, de su objetivo o el nombre de la persona objetivo que tenga ahora o su nombre o quien sea? ¿Qué ponemos acá? Un nombre cualquiera. Nombre. ¿Cómo hacer una buena contraseña? Discreta es un objetivo. Bueno, entonces, discretas. Discretas, así como está, tiene una seguridad muy baja. Y el PowerPoint es débil, como Yoda. ¿Yoda no es débil? Ok. Entonces, discretas, ¿no? Entonces, yo sé que estamos en el 2020. Entonces, 20 discretas, 2020. Y miren cómo genera la seguridad. Y yo sé, muchachos, y yo sé que yo puedo hacer el siguiente cambio. Puedo colocar esta mayúscula y esta mayúscula. Y miren cómo mejora eso. Ya está aprobada. Y cambio las letras por un 1. La da por un 4. La da por un 3. Y miren cómo queda. Bueno, ahí no ha mejorado. Y yo sé, muchachos, que el 2020, y yo sé que mi cumpleaños es el, yo qué sé, el 9 de diciembre. Entonces, 0, 9, 12. Entonces, miren cómo mejora. Pero yo la quiero aún más segura. Entonces, yo sé, yo soy medio niño rata, entonces voy a ponerlo así, con los triple X acá. Pero, ah, bueno, aquí falta la X. XX. Y ahí me gusta el 66. Es el mini en LOL. Entonces, miren cómo mejora. Entonces, has realizado una gran password. ¿Qué tal? Y es sencillo. Yo me tengo que acordar, bueno, de mi DIT de niño rata, que está acá. Luego viene mi fecha de cumpleaños, 0, 9, 12. Luego viene el 2020. Y finalmente viene a discratas. Donde la D y la S son mayúsculas, la final. Y cambiar las letras por un número. Y ya está. Ahí usted puede crear una contraseña muy segura. ¿Qué tal el truco? También lo pueden hacer, pues, con su crush. Por ejemplo, si su crush se llama, pongámosle, Pepita. Sí, Pepita. Bueno, pongámosle RO, sí, pues, Pepite. ¿Listo? Pongámoslo así, genérico. Pepite. Entonces, usted sabe que el cumpleaños de Pepite es el 6 de marzo, 0, 6, 0, 3. ¿Sí? Y usted sabe que esa persona usted la conoció en la peluquería, no, usted la conoció en la picada El Marrano. Entonces, Ma, Ra, no. Y que usted conoció a esa persona un 6, un 5 de, yo qué sé, de diciembre, 0, 5, 12. Entonces, ahí miren, ahí está la información. Y miren que esta contraseña es bastante segura. Ahora, la recomendación es utilizar mayúsculas. Entonces, pues, Marra, no. Y yo sé que se llama Pepite. Entonces, pongamos las P en mayúsculas. Yo sé que es Pepite. Entonces, así. Y acá. Y miren, una password súper segura. Pero de esa manera es muy fácil. Ah, sí, pues, ahí ya toca, ahí ya toca mirar de a gusto. Pero no puede armarse una contraseña si hay cosas que uno se acuerde. ¿Qué tal el método, muchachos? Y ahí mejora. Y la complejidad de descifrar esa contraseña, pues, es mucho más complicado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachones? ¿Preguntas, preguntas hasta allí? ¿Verdad? Bueno. Listo. Ahora bien, muchachos. Entonces, resulta que los sistemas informáticos realmente son muy débiles. De hecho, para los hackers es muy, muy sencillo. De hecho, les recomiendo mucho que pronto pillen cursos de hacking ético. Supuestamente no les enseñan eso, muchachos. No es para hackear. Si no es para combatir el hackeo. Hacking ético es eso. Entonces, de pronto, si a ustedes les interesa, en Cursera, envían... En Cursera tienen cursitos de hacking ético. Creo que lo tienen en... Bueno, está en Platzi. Pero no encuentro en Cursera. En Cursera. A ver si encuentro uno. Ah, sí. Aquí están. Muchachos, uno aprende la maldad. Es para... ¿A qué creen que uno aprende estas cosas maliciosas? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo ustedes creen que uno aprende esto? Exactamente. Para prevenir. Usted conoce, es por ejemplo, con el tema de los exorcistas. En las películas, bueno, ponémoslo en las películas para hacerlo genérico. En las películas, el sacerdote que es exorcista, ¿de qué tiene que saber? Es que Paco, ¿verdad? ¿De qué tiene que saber, muchachos? En unas películas, ¿no? Para no meterme con cosas personales de alguien. ¿Qué tiene que saber un sacerdote en una película? ¿De qué debe saber? ¿De demonios, exactamente? Exactamente. Pues, ¿cómo va a combatir demonios en el argumento de la película si no sabe demonios? Exactamente. Entonces, es lo mismo. Bueno, muchachos. Entonces, para hacer conteo básico, vamos a ver dos reglas muy sencillas. La primera se llama la regla del producto y la segunda, Rule, se llama regla del azul. Entonces, vamos a aplicar esto en el conteo. Entonces, vamos a ver primero regla del producto. La regla del producto es cuando usted tiene una tarea y la puede dividir en dos tareas consecutivas. Dos o más, realmente, para generalizar. Entonces, ahí. Entonces, si usted puede dividir una tarea en dos. Una tarea puede dividirla en dos. Entonces, si la tarea N1 la puede realizar de N1 formas y la tarea N2 la puede realizar de N2 formas, entonces, el total sería N1 por N2. Miremos un ejemplo. ¿Se quiere etiquetar las butacas de un asistente? Oiga, ¿esto no se ha corregido? ¿What? Pero yo corregí esto, lo juro, por viejito Maradona. Un momento, muchachos. De una vez. Esto lo corregí yo el semestre pasado. ¿Por qué no está corregido? Es que lo que pasa es que... Ahí les paso el video. Muchachos, para que se motiven. Para que se motiven. Para que se motiven. Esperen. Ahí les... Escuchen bien el video mientras yo busco esto. Lo busco eso. Acá en el bit se los coloco mientras actualizo ahí. Ya no voy a permitir más errores en estas diapositivas. Entonces, no, es que yo no... O sea, yo juro que lo había, pero bueno, no importa. Entonces, no es un asistente. O sea, usted no puede etiquetar un asistente. Eso no tiene sentido. Usted lo que tiene que etiquetar... ¿Se quiere las butacas? ¿Se quiere etiquetar unas sillas? Van bien por lo que vemos los sillas. ¿Por qué no están en España? Es España. Listo, muchachos. Entonces, ahí está. Bueno. Entonces, tengo que volver a cargar esto. Acá le doy refrescar. ¿Dónde es que le doy refrescar? Refresh. Tiene aquí la opción de refresh. ¿Ves? ¿No está refresh? A ver. Refresh. Ah, ¿sabes qué? Como no ha hecho nada, entonces, aquí lo hacemos de la manera más... Anotar PDF con T. Listo. Aquí ya está. Se quiere etiquetar unas sillas con una letra del alfabeto inglés y un número entero positivo o menor o igual a 100. ¿Qué quiere decir? Pues usted tiene un conjunto de sillas. Entonces, ¿usted qué quiere hacer? Por ejemplo, aquí están las sillas. Bueno. No soy bueno dibujando, muchachos. Pongamos que aquí hay un escenario. Aquí hay un escenario... No. Bueno, ustedes saben que son unas sillas, ¿no? Unas sillas. Bueno, muchachos. Entonces, yo quiero etiquetarlas. Entonces, ¿de qué manera voy a etiquetar cada silla? Entonces, le voy a poner un código que va a consistir en dos cosas. Una letra y un número entero positivo menor o igual a 100. O sea, que son dos. Entonces, por ejemplo, muchachos. L, 95. Por ejemplo, F, 04. G, 58. Y así. De esa manera las quiero etiquetar. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo etiquetar esto? Entonces, muchachos, yo lo puedo etiquetar de dos maneras. Primero, coloqué tarea 1. Colocar key. ¿Qué coloco primero? ¿Qué debo hacer? Colocar letras. Colocar letras. Y luego coloco t2. Colocar número entre 00 y 99. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? La tarea grande yo la puedo dividir en dos. ¿Qué característica tiene esto? Que las tareas tienen que hacerse las dos para completar la tarea. Son tareas secuenciales. O sea, son tareas que deben de hacerse. Entonces, yo hago primero t1. Luego t2, t3, t4, t3, t7, 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 t7. Y allí yo ya listo. Yo ya completo la tarea total que es etiquetar las butacas. Hay que tener en cuenta eso para regla del producto. En la regla del producto deben hacerse todas las tareas para completar la tarea. Válgase la redundancia. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer t1? Si yo tengo una letra en el alfabeto inglés que son en 26. Yo tengo 26 letras. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer t1? ¿De cuántas formas puedo seleccionar una letra si tengo 26? ¿Cuántas opciones tengo? ¿Cuántas opciones tengo, muchas veces? No, no. Primero es la letra y luego el número. Primero letra, luego el número. Entonces, vamos por partes. La letra. Yo tengo desde la A hasta la Z, 26 opciones. Entonces, yo tengo 26 posibilidades. Puedo poner la A, la B, la C hasta la Z. Todo sube de una de 26. Y ahora, sí, ahora. Exactamente, Sebastián. Y ahora la segunda. Correcto. Tienes un número entre el 0 y el 99. Ahí tienes 100 posibilidades. Exactamente. Exactamente. Entonces, primero, coloque la letra. Y luego, coloca el número. Eso viene, pues, de acá de la Z. Menor o igual a 100. Bueno, entero o positivo. Ay, sí. Entonces, sí, señor. Sí, señor. Tienen toda la razón, mucharejos. Entonces, sí. Menor o igual. Entonces, desde 0 hasta 100. Entonces, ¿cuántas son realmente? Sí, puedo poner desde 0 hasta 100. 101. Exactamente. Entonces, 26 por 101. Aplicando la ley de la pereza, eso es 2.600 más 26, igual a 2.626. O sea que esta tarea puedo realizarla de 2.626 formas. Entonces, aquí está hecho los 100 posibles números. Bueno, porque es un número entero, pero ahí tienen razón. Positivo, menor o igual a 100. Bien, entonces voy a hacer un cambio acá, para dejar claro eso desde acá, desde el principio. Y una vez, muchachos, estas diapositivas van a quedar, para los siguientes que vienen, 0 pollito de errores. Entonces, aquí no hay algo claro de 100. Entonces, un número entero, menor o igual que 100. Entonces, menor o igual que 100. Un número entero, más bien, un número entero entre... Desde 0 hasta 100. Bien, y acá, muchachos, 26 letras del alfabeto, 101. Y aquí tenemos 2.626. Y acá tenemos 101. Guardamos, compilamos de una vez, muchachos. Sí, tienen razón. Ya como lo ustedes están viendo, guardamos este bebé. Esperen, yo guardo este nene. Este nene debe ir aquí en noviembre, abril. Y debo crear la carpeta. Que sería MD2. Y acá voy a poner la primera, que es de conter. Bueno, cierro y vuelvo a abrir. Ahí sí, este no sincroniza tan bonito. Y bueno, aquí ya deberíamos de tenerlo cambiado. 2626. Listo, ahí está perfecto, ¿no? Número entre 0, desde 0 hasta 100. Listo, ahí ya está más claro. Bueno, muchachos. Entonces, miremos esta segunda. En una sala hay 23 ordenadores. Ya saben que esto es español de España. Entonces, ordenador. El ordenador o computador. Y cada ordenador tiene 24 puertos. Entonces, ¿cuántos diferentes puertos hay en la sala? Entonces, para seleccionar un puerto, pues yo tengo la tarea grande. Seleccionar el número de puertos. Entonces, para seleccionar el puerto, ¿qué tengo que seleccionar de primero? ¿Qué tengo que seleccionar de primero? El PC, ¿no? Entonces, selecciono el PC o el ordenador. Ya saben, pues, que esto es PC. Y T2, ¿qué selecciono? Sí, pero no voy a escribir ordenador. Me da pereza. El puerto. Entonces, el puerto. ¿De cuántas formas puedo seleccionar el ordenador? 32. ¿De cuántas formas puedo seleccionar un puerto? De 24. Entonces, ¿por qué regla aplico? En este caso, como son tareas que tienen que hacerse todas para completar la tarea total, que es la selección de un puerto cualquiera, entonces sería 32 por 24. Y 32 por 24, muchachos, aplicando la ley de la pereza, sería 30 por 24. Entonces, 30 por 24 más 2 por 24. Y aplicando más pereza, esto sería 3 por 24. 3 por 4, 12. Y 3 por 2, 6, más una 7. Y me comí el 0. 722 por 24, 48. Y esto 8, 6, 768 formas. ¿Listo? Esto es las multiplicaciones perezosas que yo manejo. Entonces, en este caso, son 768 formas. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, nosotros lo vimos con dos tareas, pero realmente esto se puede expandir al número de tareas que usted quiera, siempre y cuando se cumpla la condición de que usted, para hacer una, tiene que hacer todas las tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, para completar la tarea 5. Entonces, miremos este nene. ¿Cuántas cadenas bits diferentes hay con longitud? Entonces, ustedes deben tener presente. Una cadena de longitud 7. Entonces, este es el primer bit, segundo bit, tercer bit, cuarto bit, quinto bit, sexto bit y séptimo bit. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes para saber, para hacer una cadena, qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que saber? Una cadena de bits. Recuerden que bits es binario. Yo solamente tengo 0 o 1, ¿no? Yo solamente puedo usar 0 o 1. Entonces, ¿qué tengo que saber ahí? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente. Tengo dos posibilidades en cada cien. Entonces, tarea 1. ¿Cuál sería la tarea 1? Seleccionar. ¿Qué? ¿Qué selecciono? Seleccionar qué, muchachos. Esperen, yo ahorro que esto está mal. Seleccionar el primer bit, ¿no? Exactamente. Entonces, seleccionar el primer bit. Bit. Entonces, el primer bit de tengo 0 o 1. ¿Cuántas posibilidades tengo entonces? ¿Cuántas elecciones tengo? Dos. Tetsu 2. Seleccionar el segundo. Recuerden que yo soy arte de pereza. ¿De cuántas formas puedo seleccionar el segundo bit? De dos también. Tengo un 0 o un 1. Tetsu 3. Seleccionar el tercer bit. ¿De cuántas formas puedo seleccionar el tercer bit? Tengo 0 o 1. Dos. ¿Sí? Entonces, puedo resumir acá hasta T7, que es seleccionar el séptimo bit, que es de dos formas. Entonces, yo tengo T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7. Yo sé que cada una de estas tareas se puede hacer de dos maneras. Seleccionar un 0 o un 1. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo hacer todo el proceso? Recuerden que todo esto es la selección de la cadena, que es nuestro T grande, que es eso. ¿De cuántas maneras? ¿Cuántas formas en total podría hacerlo? 128, que es 2 elevado a la 7. Correcto. Correcto, muchachos. Entonces, aquí está 128. A ver, ¿cuántas matrículas están disponibles? Matrículas se refieren a placas de carros. Entonces, si están disponibles, si cada una contiene una serie de tres letras, seguida de tres dígitos. Por ejemplo, A, B, C, 1, 2, 3. Bueno, 1, 3, 4, una placa. Por ejemplo, la placa HPC, 456. Entonces, muchachos, ¿de cuántas formas puedo hacer esta tarea? Vamos a ver, ¿cuántas tareas su tarea ve? Hay varias formas de verla y ambas son válidas. Sí, correcto, esa es la respuesta. Pero, ¿de dónde salió, Sebastián? ¿De dónde salió esa respuesta? Efectivamente, 26 al cubo por... Ah, muchachos, si no se especifican las letras, asuman alfabeto inglés. Dime, Sebastián. Porque el alfabeto inglés tiene 26 letras, ¿no? Entonces, sería como en el de los bits. Las primeras tres se multiplican. Es elevado cada una a 26, 26, 27. Entonces, sería 26 de las tres por números de 0 a 9 giga. Entonces, serían 10 dígitos. Entonces, elevada a 3. Correcto. Muchas gracias, Sebastián. Exactamente. T1, T2, T3, T4, T5 o T6. O si ustedes quieren verlo, pues pueden ver esto como un T1, T2. Ambas son valias, ¿sí? Ahora, ¿cuántas formas? T1, seleccionar la primera letra. T2, seleccionar la segunda letra. T3, seleccionar la tercera letra. T4, seleccionar el tercer dígito. El primer dígito, perdón. T5, seleccionar el segundo dígito. Y T6, seleccionar el tercer dígito. Y todas las muchachos, como todo esto se requiere hacer, si usted quiere, tiene que hacer las seis tareas para dar la placa, que este es nuestro gran T, entonces las multiplica. O sea, cuando usted tenga tareas que las tenga que hacer todas, multiplica, porque esa es la forma de manejar. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, 26 al cubo por 10 al cubo, pues, ¿qué es este numerote? Bien, muchachos. Oh, esta está buena. Esa es de esas, o sea, usted ve estas preguntas, pero en una esquina bien parchadas y asusta. Entonces, ¿cuántas funciones se pueden definir de un conjunto de m elementos dominio a otro conjunto de n elementos que sea de la imagen? A ver. Ya saben, muchachos, los poderes que ustedes adquirieron discretas son. De A, B. Sabemos que hay una F que nos lleva de A hacia B. Y sabemos que aquí hay m elementos y aquí hay n elementos. Entonces, vamos a ver. A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub m. Y tenemos acá B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta B sub m. Entonces, muchachos, ¿cómo analizamos eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cancelamos? ¿N por m? ¿O a n elevado a la n? ¿Por qué, Sebastián? A ver, ¿por qué? Explícanos un poco. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a ese razonamiento? Porque es que dice que cuántas funciones se pueden definir en un conjunto de m elementos que vendrían siendo el dominio, la que usted puso como la, ¿sí o qué? Entonces, manda la imagen como la cantidad de elementos que hay. Pero hay elementos que no se toman del dominio, pero que sí están en la imagen. ¿Ve? Que no están en la imagen. Ah, ya. Exactamente. Entonces, por eso es que se toma así, si no estoy mal. Vale. Sí, está bien. Solo voy a aclararlo un poco. Entonces, voy a ponerlo un poco más, digamos, aterrizado a los elementos. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿De cuántas formas yo puedo asignar el primer elemento? ¿Yo a quién se lo puedo asignar? ¿A quién? ¿La F a dónde puede ir? ¿A dónde puede ir esta F? ¿A cuántos elementos quieras de la imagen? Exactamente. Puede ir a B1 o a B2 o a B3 o a BN. Yo tengo para elegir... Cualquiera de todos esos. Por eso es que tiene potencia. Exactamente, ¿no? Y es exactamente... Me temo que no es M a la N, sino N a la N. A la N. Ajá. Ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar. Sí, es N a la N. Entonces, es N a la N. ¿Por qué? Porque esto lo puedo asignar de N formas. Entonces, tarea 1. Asigna el primer elemento. Tarea 2. Asigna el segundo elemento. Tarea 3. Asigna el tercer elemento. Hasta tarea su M. Asigna el elemento EMS. Entonces, ¿qué pasa? Yo este lo puedo elegir. De N formas. Este señor también de N formas. De N formas. De N formas. ¿Por qué? Como es una función... Recuerden que la definición de función... La función por definición... ¿Qué es la única condición que tiene que cumplir una función? Una función. No estoy hablando de inyectivas o de nada de eso. ¿Qué hay que cumplir? ¿Cuál es? No uno a uno, es inyectivo. Que todos los elementos del conjunto del dominio tengan una imagen. Correcto. Que todos los elementos de A, dominio, tengan una imagen. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Yo podría tener una función, muchachos, donde todos apunten a B1. Y es válido. O sea, donde todos apunten a B1. O sea, todo esto apunten a B1. Eso es válido. ¿Sí? Lo que sí no puede pasar es que, por ejemplo, Atsu1 apunta a B1 o a B2. Eso no es una función, sino una relación. O bien, que Atsu1 no apunte a nada. Eso no es una función, sino una relación. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cada uno de estos tiene M. Entonces, tengo M tareas y cada una cuesta M. Entonces, ¿por qué aplicamos regla de la multiplicación, muchachos? ¿Por qué aplicamos regla de la multiplicación? Porque tienen que cumplir ambas. Ambas tienen que tener una relación, bueno, una... Cumplir la función. Correcto. Exactamente, Sebastián. Usted tiene que asignar a T1, tiene que asignar a T2, a T3 hasta a Txu1 para asignar la función. Entonces, tienes que T1N, T2N, T3N. Entonces, como tienen que hacerse todas, se multiplica. Y multiplicas N, M veces. Por lo tanto, es N a la N. Muchachos, ¿se claro el ejercicio o lo repito? Profesor, yo lo entendí como que cada M tiene N posibilidades, ¿no? Entonces, va a ser... O sea, va a ser N, 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 o sea, M veces. ¿Sí me vas a entender? Sí, sí, sí es correcto. El racionamiento es correcto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vuelvo a retomarlo. Usted tiene que las funciones, o sea, usted tiene que cada elemento del dominio A tiene que tener una imagen en B. Es obligatorio para hacer una función. Entonces, cuando... ¿Usted qué tiene que hacer para asignar una función? Tiene que mirar elemento por elemento y asignarlo a uno de B. Entonces, ¿cuántas opciones tiene A1? A1 puede ser de B1 hasta B1. O sea, que yo puedo asignar a 1 a B1, o puedo asignar a 1 a B2, o puedo asignar a 1 a BN. Entonces, tengo N opciones, porque es cualquiera de los de B. Donde N, esto viene de A, y M viene de... Perdón. Donde N viene de B, es el número de opciones de acá, y M viene de A. Dígame. ¿No debería ser M a la N? No. No, no, no. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene N elementos. N opciones. O sea, por el número de elementos que hay en B. Por ejemplo, pongámoslo un poco más aterrizado. Piense en esta función, A y B. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí o no? Entonces, muchachos, a este 2, ¿a quién se lo puedo asignar? ¿Qué opciones tengo? 5 y 6, correcto. Entonces, tengo acá, y puedo asignar. Entonces, este lo puedo asignar de dos formas. Y el 3, ¿de cuántas formas lo puedo asignar? ¿Sí o no? En el menos 1, en el caso sería 1. No, sí fue, no, 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 no. Porque, o sea, yo podría tener esta función así, y es totalmente válido. Eso es una función. Todos apuntamos 5 aquí. Tiene la misma función. Correcto. Entonces, esta tiene 2, esta tiene 2, y esta tiene 2. Entonces, tenemos 2 elevado a la 3. Donde 2 es el elemento del co-dominio, perdón, del co-dominio, que es este, y 3 es el del dominio. Entonces, de esa manera. Y lo que dice G, si se hace allí. El dominio pertenece solo a un elemento del co-dominio. Es decir, usted tiene que asignar 1 acá, solo 1, pero eso ya es indiferente. Por ejemplo, si usted aquí asignó B1, A2 también podría tener B1. Entonces, cada uno tiene N opciones. Entonces, pues, como son M, sería N elevado a la E. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, vamos a ampliar este, bueno, aquí está explicado. Entonces, yo les hago una pregunta, bueno, aquí está explicado de un conjunto de 4, 1 y 6, son normal. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Yo tengo a mi A, y tengo mi B. Este tiene M elementos, y este tiene N, N elementos. Ahora bien, entonces tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub M. Este tengo B sub 1, B sub 2 hasta B sub M. Inyectivas. ¿Se acuerdan qué es inyectiva? Relacionan A1, ¿no? Correcto. Si A1 seleccionó B1, A2 ya no puede seleccionarlo, ninguno puede seleccionarlo. O sea que la imagen nadie la comparte. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas funciones inyectivas habrán? ¿Cómo hacemos para mirar eso? ¿Qué oponen? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen para mirar ese problema? ¿Qué funciones inyectivas? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea, muchachos? Pues sería simplemente la cantidad de M elementos, o BN, lo que usted quiera. Porque igual como son 1 a 1, entonces tienen que dar los mismos. ¿Seguro? Pues creo yo. Listo. Estás acercándote. Pero hay algo que usted debe tener presente. Si yo, por ejemplo, A1, le asigno B1, ¿qué pasa con A2? ¿Qué pasa con A2? A2 ya no puede coger B1. Correcto, exactamente. Para que sea... Por eso le digo que es la cantidad que hay ahí. La cantidad que hay allí. Vamos a ver si esas... Listo. Tú dices que la cantidad que hay allí, o sea, N más N. Esto es lo que estás... Listo. Esta es una propuesta. ¿Qué otra propuesta hay? O simplemente N. O N. Listo. Estas son las propuestas. ¿Alguna otra propuesta, muchachos? Solo N. Listo. Esta tiene una votación. N. Otra. Estamos en regla de producto por ahora. Bueno. Entonces, hay un común consenso con respecto a N. Voy a resolverlo y vamos a ver cuál es la razón. Entonces, muchachos, ¿cuántas opciones tiene A1 para asignar? Con respecto a B. ¿A cuántas les puedo asignar? ¿A cuántas opciones tiene A1 para asignar? N veces. N veces, sí. La tarea 1, que es A1, recuerden que es tarea 1, tarea 2, tarea 3, hasta tarea N. Y A2, ¿cuántas opciones tiene? Con respecto a B. Ya le asigné A1 a cualquiera. N menos 1. ¿Por qué N menos 1? Ah, ¿no sería N factorial, profe? Depende de la opción que ya ha sido escogida. Correcto. Estás muy cerca, Sebastián, pero hay que hacer una pequeña aclaración. Sí, es por el orden de factorial, pero no es exactamente factorial. Miren, A3, ¿de cuántas formas? N menos qué? N menos 2. Entonces, ¿cuántos elementos quedaría en A2M? De acuerdo a eso. A eso. Pero no puede restar. Ah, ¿N factorial sobre M? ¿N factorial sobre M? No, solo para A2M, o sea, este último, ¿de cuántas formas lo puedo asignar? Una vez. No, N menos M, pero ¿por qué menos 1? A ver, muchachos, ¿por qué menos 1? Profe, no sería porque... ¿Por qué M tiene que ser mayor? Exactamente. No, pues aquí esto se cumple, ¿no? Esto debe cumplirse. Que M sea... Que M sea... ¿Cómo es 1 a 1? Esperen, yo miro algo. Como es 1 a 1, entonces B debe tener al menos el número de elementos de A. Entonces es realmente N mayor o igual que M. No, lo que pasa acá, muchachos, miren acá. A1M de N formas. A2M2, miren el 2, y miren qué hay aquí. Un 1. A2M3, y miren lo que hay acá. Un 2. Si acá hay un M, por lo tanto, ¿qué tiene que haber acá? Un M, menos 1. ¿Sí lo pillan? Igual no se preocupen, este lo manejarán un poco más fácil, sino que quería que miraran el análisis. ¿Vamos bien hasta allí, muchachos? Estamos hablando de funciones inyectivas. O sea, funciones 1 a 1. Igual ahorita lo explico con un ejemplo más, menos general. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la tarea 1, yo la puedo hacer de N formas. La tarea 2, yo puedo hacerla de N menos 1 formas. La tarea 3, yo puedo hacerla de N menos 2 formas. Y acá, ta, 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 hasta N menos M menos 1. Y esta sería la multiplicación. Esta sería la respuesta. ¿Por qué? La tarea 1, yo la puedo hacer de N formas. La tarea 2, N menos 1 formas. La tarea 3, N menos 2 formas. Y la última tarea, yo puedo hacerla de N menos N menos 1. ¿Pero qué pasa? Como estas se multiplican, entonces sería N por N menos 1 por N menos 2. ¿Por qué las multiplican? Porque las tareas tienen que hacerse secuencialmente. O sea, tienen que hacerse todas para completar la tarea mayor, que es asignar una función. Entonces, muchachos, ustedes van a dar cuenta luego que esto es permutación entre M, entre N y M. ¿Listo? Pero esto, permutación entre N y M, que básicamente va a ser N factorial dividido N menos M factorial. Pero esto lo veremos luego. Esta sale con la de permutación. Esto es una permutación. Entonces, muchachos, vamos a ver el ejemplo un poco más aterrizado. 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, esta al menos tiene que tener 5 elementos para poder hacer eso. Pongamos un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10 y un 11. Entonces, tarea 1, asignar el 4. ¿De cuántas formas puedo asignar ese 4? ¿De cuántas formas puedo asignar? A ver, ¿de cuántas formas puedo asignar? De 7 formas. La tarea 2, ¿de cuántas formas puedo asignar el 5? De 6, correcto. Y T3, ya sabemos que 5. T4, ya sabemos que 4. T3, ya sabemos que de 3 formas. Bueno, y hasta ahí llega. ¿Ve? Estoy... Es que T3, esto es T5. Entonces, muchachos, como la relación es 1 a 1, entonces ya si ha sido un elemento, ya no lo puedo asignar a otro valor del dominio. Entonces, muchachos, esto daría, miren acá, esto sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3. Y esto va a ser realmente permutación entre 7 y 5, que esto va a ser 7 factorial dividido 2, 7 menos 5 factorial, que es 2 factorial. Si ustedes ven aquí, faltan por 2 por 1, ¿no? Entonces, de esa manera uno lo relaciona. Pero no se preocupen. Esto lo vamos a ver cuando veamos ya contenido un poco más avanzado. Lo que quiero que vean ustedes, muchachos, es que utilizando estas reglitas, uno puede contar ese número de cosas. Por ejemplo, el número de funciones. Y de hecho, muchachos, ¿se acuerdan que es una función sobreyectiva? Sobreyectiva. ¿Sí lo recuerdan? Es que el dominio y el rango son los mismos, ¿no? El dominio y el rango son los mismos, eso tendría que cumplir una función billetiva. Es inyectiva y sobreyectiva al mismo. Sí, exactamente. Hay elementos del dominio que no sobran. Entonces, esa la vemos, pero es justo, porque esa es un poco más difícil de contar. Igual, tranquilo, Sebastián. Eso a uno se le olvida, pero estoy yo para acordarles de eso. Entonces, muchachos, este es un problema clásico. Este problema está en los ejercicios, para que ustedes los miren. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas, sentimientos sobre esto? ¿Algún sentimiento relacionado? ¿Algún sentimiento, muchachos? ¿Preguntas sobre esto, lo que hicimos? ¿Ganas de cancelar? ¿Y eso qué? No, esto es de MD1. Esto es de matemáticas discretas 1, lo que estamos haciendo. Entonces, muchachos, para que se acuerden. Funciones. Es una función, una función, una función permite mapear elementos de un conjunto A hacia dónde? Hacia un conjunto B. Eso sí se acuerdan, ¿no? Eso sí se acuerdan, muchachos. A1, A2, hasta A sub n. Aquí estoy utilizando M, entonces me voy a casar con la notación. B sub 1, B sub 2, hasta B sub n. Entonces, la cardinalidad de A es M y la cardinalidad de B es E, ¿listo? Entonces, es eso. Entonces, una función nos lleva elementos de un conjunto A, un conjunto B. Por ejemplo, si está así, por ejemplo, entonces supongamos que está así. Entonces, F evaluado en A1, ¿qué me va a devolver? B1. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo la función. Entonces, ¿sí se acuerdan hasta allí de la definición de función? Sí, profe, la definición, sí. Yo no estoy adelantando permutaciones, sino que la fórmula de esto, la fórmula de esto, se representa con la permutación. Pero realmente, esta es la fórmula que sacamos por contero. ¿Sí? Esa es la fórmula que sacamos por contero. Igual no se preocupe por el tema de permutación por ahora. Entonces, bien, muchachos, de funciones tenemos tres tipos. Tenemos, inyectivas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una función sea inyectiva? Que F de A, quiere decir que una imagen, un elemento de B, no puede ser imagen en más de un elemento de A. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted asignó, por ejemplo, un elemento cualquiera de B, de A. A ver. Por ejemplo, una cualquiera y un B cualquiera. Si usted asignó este a este, otro elemento por acá no puede ser del mismo. O sea que no pueden compartir imagen. ¿Listo? Y ahora, tenemos sobreyectivas. ¿Qué pasa con una función sobreyectiva? Una función sobreyectiva es aquella que... que todos los elementos de B son imagen de al menos de uno de A. O sea, todos los elementos de A, todos los elementos de B están asignados. Miren este ejemplo. 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, es al revés. 4, 5, 8. Entonces, por ejemplo, 5, 7. ¿Esto será una función sobreyectiva? Sí, porque todos los elementos de A son imagen. Ahora, ¿qué pasa? Si la cardinalidad de A de B es mayor que la cardinalidad de A, no hay forma que sea sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cómo no puede pasar eso. Por ejemplo, el ejemplo que voy a mostrar. Esto no puede pasar 4 así y 5 asigna 7. ¿Y qué pasa con el 8? No, saco otra de 4. No, eso no es posible. Del dominio solo puede salir una relación... O sea, solo puede salir una flecha hacia el codominio. ¿Listo? Entonces, esto no es sobreyectivo. Y ahora, tenemos el caso de billetivo, que era el que mencionaba ahora Sebastián. Billetiva. Billetiva es que es inyectiva y sobreyectiva. Y ahí sí lo que decía, lo que decía Sebastián. La cardinalidad de A, el número de elementos de A debe ser igual al número de elementos de B. No hay forma. La cardinalidad es el número de elementos. No hay forma. No hay otra forma. Tiene que ser de igual número. Si no, no se puede. Porque están diciendo que es 1 a 1 y que todos los elementos de B están cubiertos. Eso quiere decir que los elementos de A se igualan a los de B. Listo. No sé si se acuerdan de matemáticas discretas de esto, muchachos. De la 1. ¿O no recordaban eso? Entonces, muchachos, de esta manera yo lo saqué. Con el caso de las funciones, digamos, de esta función inyectiva, efectivamente sale por permutación. ¿Por qué la permutación? ¿Qué es? Básicamente, usted tiene este caso. De hecho, este caso nace la permutación. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿qué sigue para ser factorial? Sigue por N menos M. Luego por N. Sigue N menos M. Luego sigue por N menos M más 1. Recuerden que va incrementando. Por N menos M más 2 hasta por 1. Y este pedazo de aquí, ¿qué es? Muchachos, este pedazo de aquí, ¿qué es? Usted tiene N menos M. Por ejemplo, esto es un 8. N menos M más 1, 7. Luego N menos 6, por ejemplo. Entonces, ¿este pedazo qué sería? Este pedazo de aquí. ¿Qué sería realmente? Que empieza desde N menos M factorial. Correcto. N menos M factorial. Y este pedazo todo de acá, como empieza desde N, todo esto sería N factorial. Por eso es que sale esta relación. N factorial dividido lo que me falta, que es este pedazo de acá. Eso tranquilo, exactamente. De hecho, este ejemplo nace la definición de permutación. Eso lo veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, de aquí nace. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen preguntas sobre en sí lo que es la regla del producto? Entonces, como resumen de la regla del producto. Entonces, tenemos la regla del producto. Usted tiene una tarea que se divide en N tareas. Desde Tetsu 1 hasta Tetsu N. Tetsu 1 se hace de N1 formas. Tetsu 2 se hace de N2 formas. Tetsu 3 se hace de N3 formas. Y Tetsu N, bueno, ahí siguiendo. Tetsu N se hace de N2 formas. ¿De cuántas formas se hace la tarea? ¿De cuántas formas se hace, muchachos? ¿De cuántas formas se hace? A ver. ¿David? ¿N a T? ¿N a T forma? O sea, usted tiene una tarea cualquiera. Ella se divide en N tareas. La primera tarea se hace de N1 formas. N1 formas es un número cualquiera. T2, N2 formas. T3, N3 formas. Hasta Tetsu N, N a la N forma. ¿De cuántas formas se haría toda la tarea? Usted tiene que hacer T1, T2, T3, T4, T5 hasta Tetsu N. ¿De cuántas formas haría? ¿De cuántas formas haría, muchachos? ¿No sería la misma fórmula anterior, Proven? Sí, claro, por supuesto. Sería N1 por N2 por N3 hasta por N al suelo. O sea, esta formulita que está acá. ¿Dónde está la general? Eh, ta, 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 ta. Espere, aquí está. Ta, 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 ta. Esta, mírala. Esa es a la que se me estoy refiriendo. Listo, muchachos. Antes de cerrar esta parte, ¿tienen preguntas? Preguntas, muchachos. ¿De la regla de la suma? Ve, de regla de la suma, regla del producto. Preguntas, muchachos. Díganme un sí o un no. Listo, ¿qué pregunta tienes, Kevin? Listo, mientras Kevin escriba su pregunta, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿esa fórmula es para KN diferente? Sí, correcto. Ah, sí. Sí, no, ahí es. Ah, bueno. Pues, muchachos, son, entonces, son las 4 y 1 minuto. Entonces, nos vemos a las 4 y 18, ¿está bien? Por favor, una cosita. El tema de funciones se va a usar mucho en el curso, o solamente era para ejemplo. No, eso se usa, lo es que estás uno, vamos a usar mucho funciones, relaciones. Bueno, está bien, 4 y 20, pues, funciones, relaciones. Tengan en cuenta, muchachos, en fundamentos de análisis y diseño de algoritmos van a usar muchísimo las sumatorias. Entonces, espero haberles dado el suficiente fuente el semestre pasado. Pues, por su bien. Lo espero, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, el profesor no enseñó eso, vean, miren, ahí está el video donde yo expliqué eso. Ahí no me pueden decir nada. Entonces, bien, muchachos, listo. Sí, de hecho, ahorita viene el descanso, se va a demorar unos 5 o 10 minutos en bajar, ahí lo subo. Pues, amplíenme la velocidad de internet precisamente para subirlo más rápido. Y, además, pues, es muy rico tener internet un poco más veloz. Entonces, bueno. Bien, muchachos, entonces nos vemos a... Ahí tienen que regalarles la cervecita, Sebastián. Entonces, nos vemos a las 4 y 20, ¿listo? Entonces, cuando ven, estírense y algo, ¿listo? Vale, muchachos. Ahí paro de grabar. Y de uno. ¡Gracias! ¡Gracias!